Los accidentes de tránsito suelen aumentar en la temporada de invierno. La humedad y la disponibilidad de tiempo en los conductores también influye. Lamentablemente en el momento de llover las llantas se las pueden deslizar. Entonces hay personas que lamentablemente no manejan la defensiva. Tal vez porque voy tarde al trabajo, tal vez porque voy tarde a hacer un mandado, tal vez porque voy tarde a la casa. Y no manejamos una velocidad moderada. Igual fue el forma, sabemos que hay bastantes personas que utilizan el celular al momento de ir conduciendo, llámese en vehículos y también en motos. En algunas zonas del país la nebrina puede ser la causante de siniestros viales, explica el teniente Oscar Robleto del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua. Darle un mantenimiento al sistema eléctrico del vehículo. Esto incluye tanto sistema eléctrico, luces, chequeos mecánicos, llantas para tener el vehículo de forma segura. Robleto brinda recomendaciones con el propósito de preservar la vida. Nosotros le damos la recomendación de que al momento de haya lluvia estacionar el vehículo en un lugar seguro. Sabemos verdad que en este caso la parte segura en el calcón de inundaciones es la parte más alta, verdad, para así prevenir cualquier situación de peligro. No pasar donde tengamos corrientes crecidas, verdad, sabemos verdad, hace algunos años atrás la situación de peligro que sucedió cuando la persona que fue arrastrado en el sector de Veracruz, verdad. Hace poco muchos vehículos también, verdad, que sufrieron daños bastante, verdad, relevantes producto de pasar corrientes. Sabemos que al momento está la corriente, no miramos tragantes abiertos, no miramos los baches, verdad, que están, que nos pueden causar daños, dañar el vehículo, verdad, dañar una llanta y eso nos puede perjudicar, verdad. No ubicarlo debajo de los árboles. Sabemos que la temporada de la lluvia al agua, al filtrarse, meterse por debajo, lo que es verdad, de las raíces del subsuelo, del suelo, verdad, eso pone vulnerable lo que es el árbol que pueda colapsar, verdad. El llamado es a tener cuidado no solo en la circulación cuando está lloviendo, sino también cuando hay tormentas eléctricas. Con imágenes de Rubén Caracas, Xochitl Mendoza, Telenorte. ¡Gracias!